Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren super bien Esto es Vida por el Mundo junto con Alma y Marlay Nos encontramos en... El Nevado de Rauras Así es, y ahí vamos El recorrido comienza ahora Nuestro full day empieza en Lima, Plaza Norte En donde tomamos el bus con salida a las 11 pm En la primera parada nos encontramos con tiendas, baños y una notable cantidad de viajeros Por recomendación es importante descansar todo el viaje Y no comer cosas muy pesadas, ya que por la altura del Nevado nos podrían dar mareos y diferentes tipos de malestares llamados maldeparam Horas antes de llegar al Nevado es recomendable tomarse una pastilla para el soroche Esta es la primera parada, es la una y media am de la madrugada Y bueno, vamos a ver qué vamos a comer Vamos a ver qué es eso Creo que es como un restaurante lo que acabamos de enfocar A ver Si, se los voy a mostrar mejor de acuerdo No es un restaurante, es un altar de la Virgen Una pequeña capilla que está justo al frente de la carretera Si eres una de esas personas de fe No te olvides pasar por esta agradable capilla Amigos, está empezando a pegar mucho el frío Siento demasiado frío en todo mi cráneo Continuamos nuestro viaje Llegando a las 6 y 18 am Nos encontramos a 4.600 metros de altura sobre el mar Es muy recomendable venir súper abrigados Guantes, bufandas, gafas de sol, bastón para escalar Todas estas cosas son muy importantes Tomen en cuenta subir lo más ligero posible Nada de bolsos muy pesados A ver qué hace tanto frío que... Más adelante del video notaremos gente vendiendo comida Choclo con queso, caldos y hojas de coca Para subir la montaña Pero si eres de estómago sensible Te recomiendo comer cuando bajes del nevado Para evitar náuseas Sin más nada que decir Disfruten su recorrido Esto es Vida por el Mundo Hace tanto frío que en mi nariz no la siento Y me cuesta como hablar Me siento así como cansada Y no hemos ni empezado Antes de llegar al nevado hay un camino de 20 minutos Puedes caminar o pagar un carrito Que te deja justo empezando la subida para el nevado El precio varía A nosotras nos cobraron 5 soles cada una subiendo Y de bajada nos cobraron 15 soles El precio de nuestro full day y más información Lo estaremos dejando en la cajita de descripción Lo estaremos dejando en la cajita de descripción Gracias por ver el video. 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 Gracias. Wow, está rojita. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.